El reggae, hecho cumbia, pesadilla Tenemos los nuevos temas del Grupo Pesadilla, la nueva producción discográfica, cumbias con acordeón, cumbias sabrosas para toda la gente bonita Los invitamos a que nos acompañen este 2015, mayo de 2015, ya nos vemos en Nueva York Vigenita hermosa Hola mis amigos, nosotros somos los cadetes de Lilares Y los invitamos este 2 de mayo para que nos acompañen en la iglesia de San Luis, en West Heaven, Conérico Saludos mi gente desde New York City, sonido canuda, te saluda por supuesto Vamos a invitarte para este día sábado, vamos a ir tocando nada más y nada menos en la iglesia de San Luis, en New Haven, Conérico Con la presencia del Grupo Pesadilla de Moisés Revilla, la presencia de los cadetes de Lilares La presencia también del Mariachi Juárez Show, y la presencia del DJ Blackstar Allá nos vemos este sábado, New Haven, Conérico, en la iglesia de San Luis, allá nos vemos Con eso de vacilar, un ratito conmigo y sin pensar que algún día, te ibas a enamorar de mí Y llegaste a mí, con ganas de lastimar, el amor que te da vacilar